¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos gente? Pues vamos con otro vídeo para el canal y en este vídeo pues se vienen los defensas chavales, han llegado los defensas y también ha llegado el evento carnavola gente, el evento carnavola un poco relleno eh chicos, el evento carnavola en FIFA pasado siempre ha sido un evento tocho con jugadores chetaos gente, pero este año pues bueno le han metido ahí un poquito pues a relleno vale chavales, dura 14 días, pero gente han salido defensas, vamos a ver qué es lo que ha salido, bueno ya lo habréis visto gente, pero vamos a verlo aquí gente, el bueno de Rubén Díaz cheta. Donnarumma, muy chetao, del mejor portero yo creo, Marquiños, de loco gente Marquiños, y los laterales Joe Cancelo y Hakimi chavales, muy bien también eh, muy buenas stats, están todos chetaos los tochos, vamos a ver los menos tochos, vamos a empezar con los menos tochos, vamos a ver qué tenemos por ahí gente, a mí de los que me han gustado aquí, a ver no he probado a ninguno, pero en stats así más o menos y ya sabiendo más o menos en otros FIFA, Koundé y Jesús Navas chavales, Apilicueta también está bien, Martínez, ojito Martínez, pero Jesús Navas, y Koundé chavales los que más me han gustado a mí, vamos a ver por aquí ya mejora la cosa chavales, ojito aquí eh, aquí ya todos están bastante chetaos, Spinazzola tal vez el menos por la posición, que esa posición no la usa nadie, pero gente Rudiger, muy chetao, Walker, como siempre, Romero también, chetaos hermano, Jaer también por ahí Shaw, pero Rudiger chavales y Walker chetaos, vamos a ver esto ya aquí ya mejora la cosa, ojito Mendy chavales, ese Mendy gente, lo quiero, Hernández, ojito Hernández, como siempre chetao, Jordi Alba y Bonucci nunca pueden faltar, Alessandra Arnold tampoco, Álava gente, lo veo un poco bajito ese Álava, pero tiene unas stats de locos, la verdad que tiene muy buenas stats, vamos a ver los tochos, los tochos chavales, los porteros, aquí nos han puesto todos los porteros gente, Courtois o Black y Ederson, es decir que para mí yo creo que Courtois es el mejor, a ver sin probarlo ni nada en stats, chavales, Chiellini nunca puede faltar, y gente Skriniar, defensa brutal, vale gente, Hamels también, como siempre, nunca puede faltar, pero Skriniar chicos, está muy roto, ojo con Skriniar, vale chavales, luego hablaremos de él, venga, vamos a ver un poquito también el carnavola gente, como he dicho antes, yo creo que un poco de relleno gente, esto eh, porque, pero bueno, vamos a ver, pues lo de siempre gente, los juegos de habilidad, por ahí nos van a dar punticos cuando lleguemos al hito, más punticos de carnavola, un jugador que no está mal, ojito, aquí, aquí si llegamos a esto, a esto ya supongo que sabréis hasta dónde llegamos gente, yo no lo sé, vosotros seguro que sí, ya lo habréis visto por ahí chavales, ese Sócrates chetaísimo eh, ojito gente, Insagi pues, no me ha gustado mucho, aquí el típico camino de siempre, de toda la vida chavales, con los jugadores estos, para mí, Ansu Fati, muy chetao gente, este es el más interesante yo creo de este evento, el defensa también está bien, y gente, Richard Lisson, ojito con Richard Lisson que tiene unas stats muy buenas gente, y tiene buena pinta, Kan como siempre, siempre rinde en el FIFA, y siempre está chetao gente, aquí tenemos, lo de la ruletica de toda la vida también chavales, eh, yo ya he sacado ahí un par de cositas, un jugador, y no sé que más me había salido por ahí, pero bueno gente, la típica ruleta, ya sabéis seguro hasta dónde se llega, y a quién podemos sacar, gente, ojo con Kroos por ahí eh, y venga, el típico camino aquí chavales, ya al final tenemos al bueno de Pogba, que supongo que sabréis si se llega o no, yo no lo sé, no tengo ni idea, creo que no se llega, aunque no he visto nada, ningún vídeo de ningún compañero ni nada, eh, pero yo supongo que no se llegará, bueno tal vez, sí chavales, no lo sé, vamos con la sacada gente, mis sacadas de los defensas, chicos, como sabéis con el pase nos dan los puntos necesarios para llegar ya a 300 puntos de estos, vale chavales, solo con el pase, premium, ya te da para llegar a estos puntos, vale gente, ya podía sacar a un jugador, chicos, fijaos ahí, tenemos 325, ya podía sacar a Donnarumma y a Marquinhos menudo dilema, estuve bastante rato, mucho rato, pensando a ver a quién sacaba gente, pero al final me decidí por este hombre de aquí, que vamos a ver ahora chavales, venga, vamos a darle un poco de high, bueno, no dura mucho el high porque ya se sabe, ya lo sabéis, a quién acabé sacando gente, dirás, ¿por qué gato y no Donnarumma? bueno gente, porque yo veo más necesario un jugador de campo que un portero, vale, que Donnarumma está muy chetao, pero Marquinhos, gente, está muy, muy chetao también, vale gente, es de locos este jugador, lo veremos en acción ahora, lo veremos en acción ahora, por supuesto, lo subíamos gente, un par de punticos, chavales, fijaos las stats que me lleva este loco, fijaos las stats que me lleva el bueno de Marquinhos, muchísimo ritmo, muchísima defensa, muchísimo físico también, muy bueno, muy bueno este Marquinhos, nada que envidiarle a Rubén Díaz, incluso este Marquinhos es más rápido, que a mí ya sabéis que me gustan más los defensas rápidos, este es bastante más rápido que Rubén Díaz, Rubén Díaz tiene más defensa y tal, pero es que este tiene muchísima defensa también, chavales, es una barbaridad de defensa, es un poco bajito, sí, pero tiene muchísimo salto, vale gente, así que eso lo compensa, luego gente, tiene mucha fuerza, nada gente, es un jugador brutal este Marquinhos, vale, lo han chetao mucho, chicos, y por eso acabé decidiéndome por él, fijaos, un 83 no es muy alto, pero bueno gente, tengo a otro defensa muy alto a su lado, y ahora veremos quién es, chicos, tiene cabeceador con potencia, ojito, liderazgo, muchos rasgos especiales para ser un defensa, y venga gente, vamos con las ventas, veis ahí que vendía a Puyol y a la Croac, con todo el dolor de mi pecho, la verdad, ¿para qué? para traer al otro defensa, a la otra sacada, ¿quién es? el bueno de Rüdiger, gente, sí, Rüdiger, chavales, este defensa está chetao, vale gente, ahora le veremos las stats, por supuesto que lo subíamos, a este le subíamos 3 puntos para dejarlo a 93, vale chavales, nos dejamos ahí todas las monedas, comprábamos jugadores y tal, y lo subíamos 3 punticos, gente, y fijaos las stats que me lleva también este hombre, vale, GRL 93, defensa, brutal, físico, buenísimo, ritmo, muy bueno el ritmo, 90, ojito que alcanza 100 de velocidad en sprint, más de 100, más de 100, 101, chavales, gente, este defensa, yo cuando lo vi dije, este defensa va a ser mío, sé que está Skriniar por ahí, que lo podría haber comprado, pero ahora veremos una comparación de Skriniar y Rüdiger, los dos subidos al mismo nivel, vale chavales, ahora lo veremos, gente, bueno, fijaos la fuerza que tiene, la agresividad, el marcaje, está muy roto este defensa, vale chicos, a ver, no es ágil, pero es un rompe piernas, gente, que es lo que quiero yo, a mí me da igual que sea ágil, tiene alto en defensa, chavales, 1,90, es un animal, un monstruo de metro 90, fijaos chicos la comparativa que os voy a poner aquí, Rüdiger y Skriniar, vale, los dos subidos al mismo nivel, fijaos, comparad las estas que tienen, sé que Rüdiger tiene el refuerzo de habilidad puesto y tal, pero gente, están al mismo nivel, a ver, yo sé que si subes a Skriniar a 95, pues entonces cambia, pero chicos, fijaos, están al mismo nivel, vale, Rüdiger, Skriniar, vale chavales, ojo con esa comparativa, y gente, así queda el equipo de momento, cambiamos por completo los defensas centrales, chavales, eh, renovación total, Marquinhos y Rüdiger se vienen al team y aún faltan un par de cositas por ahí, como ya sabéis, el bueno del Colorado, vamos a ver en acción a estas dos bestias, chavales, vamos a verlo, vamos a ver al bueno de Marquinhos y al bueno de Rüdiger, gente, es una review doble, van a salir los dos a la vez, se van a ir alternando, fijaos ahí Marquinhos, chavales, tiene unas intersecciones, Marquinhos, gente, que son de locos, vale gente, luego también es muy rápido, y es un muro, vale chavales, es que es un muro, es muy difícil pasar del bueno y de Rüdiger, gente, Rüdiger, ese sí que es un muro, ese sí que es un muro, además, es que mide un metro noventa, tiene muchísima fuerza, o sea, imaginaos a ese hombre en la vida real, hermano, que es un monstruo, sabes, pues gente, en el juego también, vale, es muy difícil pasarlo, muy difícil pasarlo porque es muy fuerte, también es rápido, gente, es bastante rápido, chavales, y Marquinhos, pues más de lo mismo, a ver, tengo ahí a Rüdiger, que es alto y muy fuerte, y tengo a Marquinhos, que también es fuerte, pero es más rápido y es más ágil, vale, y los dos se complementan, chavales, yo creo que son la dupla no perfecta, voy a decir, pero para mí sí, para mí en mi dupla, perfecta, chavales, Rüdiger, Marquinhos, uno fuerte y el otro ágil, vale, chavales, y más rápido, vale, gente, ahí los estamos viendo, fijaos, Rüdiger, chavales, hacemos el aguante, esperamos a que haga el regate y Rüdiger aparece ahí, que es rápido, gente, ojito, eh, ojito que Rüdiger es bastante rápido, fijaos ahí, hacemos el aguante, esperamos a que haga el regate y Marquinhos se la lleva, vamos a ver más jugaditas de estos dos, chavales, ahí aparece Rüdiger, nada, gente, que no puede pasar, a ver, también voy a poner alguna jugadita donde se lo llevan, donde, donde se lo mean por completo, pero normal, gente, no siempre van a poder resolverlo todo y en algún momento el delantero se los va a regatear, también vamos a verlo, chavales, pero gente, eh, difícil pasarlo, fijaos ahí como se lanza Marquinhos y va a hacer lo propio Rüdiger, chavales, los dos se han puesto de acuerdo para que no pase nadie ahí, vale, gente, muy difícil pasar estos dos defensas, chicos, eh, son muy buenos, gente, eh, Totis, recomendadísimos, chicos, a ver, si no podéis Marquinhos, gente, Rüdiger lo recomiendo y si lo podéis subir un par de punticos, os va a cumplir ahí de locos, mejor que la Croac, sí, para mí mejor que la Croac, no es tan rápido, pero tiene más cositas en defensa, muchas más, vale, y tampoco es que sea lento, no es tan rápido, pero tampoco es mucho menos rápido, gente, eh, este Rüdiger, chicos, así que nada, bueno, de Marquinhos, no hace falta hablar mucho porque es muy bueno, gente, es muy bueno, gente, es muy difícil pasarlo, chavales, la velocidad que tiene, la defensa que tiene es muy fuerte, gente, eh, muy buenos estos dos defensas, chicos, de lo mejorcito, de lo mejorcito, chavales, habrá que probar a Rubén Díaz, pero yo me voy a quedar, fijaos aquí lo que decía, que se llevan ahí, madre mía, el golazo del rival, madre mía, el golazo del rival, y fijaos ahí, otra vez se llevan a Rüdiger, chavales, y fijaos el golazo que me va a meter este hombre, hermano, ¿qué haces? Me ha roto la vida, hermano, venga, vamos a ponerle nota así a los dos juntos, eh, chavales, Rüdiger y Marquinhos, eh, gente, Marquinhos, un poco mejor que Rüdiger, a ver, en stats y tal, es normal que sea un poco mejor, pero Rüdiger tampoco se queda atrás, chavales, yo les voy a poner, a Marquinhos le voy a poner un 9,5, solo por la altura, si fuera más alto sería un 10, eh, gente, porque está muy chetado, y a Rüdiger le voy a poner un 9, ¿vale, gente? Eh, muy, muy buenos defensas, chavales, de locos, y hasta aquí el video, y cojente, ya saben, los vemos en el siguiente, y lo de siempre, suscríbete, dale a like si quieres, y si no quieres también que nosotros seguiremos subiendo videos aunque no nos vean y... ¡Chesucristo!